Este es un disco de Rodolfo. Rodolfo es el bacán de la película en cuestión de cumbia. Mi nombre es Pablo Aníbal Campoverde Freire. Tengo casi 65 años. Soy del Ingenio San Carlos. De allá me vine hace 33 años. Y desde que me vine acá a Guayaquil, yo cuando vivía en San Carlos, tenía como unos 10 LP, no tenía más. Pero cuando me vine para acá, me entró la ansiedad de tener disco. Mientras más disco tenía, más quería tener. Mientras más, si tenía 1.000 quería 2.000. Las utilidades eran disco y disco y disco. Cosa que cuando yo ya me llego a casar, mi señora me dijo, ¿y ahora? ¿Yo cómo voy a vivir contigo aquí en esto que parece bodega? Le digo, no, pues mi hijita, bueno, la cuestión es que ya se acostumbró y... y eso hace porque a que yo tenga, siquiera tengo unos 50.000 discos. Si alguien me dice, ¿qué tienes? Es mejor la pregunta, ¿qué no tienes? Porque ya le digo, tengo de todos los géneros. Normalmente la gente suele decir que... Normalmente, vuelta, 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 suele decir que mejor se escucha en LP o en disco de vinil, normalmente. Ahora depende la calidad de... porque para mí mejor escucho en CD. Hay más, más, más... no hay tra, 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 tra. Responde a un tema comercial, ¿ya? ¿Por qué o cómo lo venden? Si el sonido digital es... es súper avanzado ahorita y muy limpio y muy puro. Pues bueno, la parte teórica es que al tener un sonido digital tienes una conversión. Al tener un sonido analógico no hay conversión. que el vinilo tiene una interferencia... no es interferencia, un ruido natural del scratch. Por más que tú uses la mejor aguja, la más limpia y el vinilo esté bien mantenido, hay un... no sé cómo se dice en español, pero los gringos dicen crackle. O sea, ese sonido como de una... Sí, como una papa frita ahí que está reventando en el sartén combinado con un hiss. El hiss, que lo tenemos también en la cinta, en los cassettes, en las cintas abiertas y en los cassettes, el hiss es un poco más tolerable porque es continuo. O sea, tú tienes un ssss que no para nunca y hasta cierto punto el cerebro puede coger eso y separarlo de la experiencia y te concentra solo en la música y puedes apreciar algo chévere. pero el crackle es errático, es aleatorio, no tiene un patrón. Una vez yo le... yo estaba en una feria y le estaba vendiendo unos discos a un señor y se escucha pues ese... ¡Eso es lo que me gusta! Lo que sí se gana o se ha recuperado es en la experiencia porque ya tú no te sientas desde que hay la enfatización del single tú no te sientas a escuchar el disco, el álbum. No hay álbum conceptual con su merchandising, con sus cositas escondidas en el arte del disco, ya no hay eso. Ni la experiencia de sentarte a escuchar 40, 50 minutos de música, darle la vuelta y escuchar el resto, ya no hay. La gente quiere saltar a la canción que le gusta versus sentarse a disfrutar de un producto artístico que alguien ha desarrollado y que incluso lo ha secuenciado, ha puesto la 1 primero por una razón, la 2 después por otra razón, etcétera, etcétera. Porque eso también tiene su parte creativa, el hecho de secuenciar un disco. Todo eso se recupera con el vinilo. El coleccionista internacional que más discos compra, primeramente hace años fueron los rockeros. ¿Para qué? Lo que por ejemplo de los Beatles, Kiss, Queen, ICDC, Metallica, bueno, todos esos discos de rock. Era pero locura en venta. Ahora, locura en venta es lo que es discos de salsa y mucho de kumbi. Vendo mucho afuera. Afuera tengo, incluso yo he vendido hasta el Japón. sino que la persona que me compró en el Japón no le conviene comprar discos aquí porque le sale muy caro por el envío. Es súper caro. Pero yo tengo buenos clientes en los Estados Unidos, en Colombia, incluso un señor de Colombia que compra y vende viene a comprarme acá para volver a vender en Colombia, en México. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!